El IBEX 35 empieza la semana acercándose a sus mínimos anuales que se sitúan en los 9.111 puntos. El selectivo español ha caído hoy un 0,6% y ha cerrado por debajo de los 9.200 puntos. El resto de Europa también ha cerrado en rojo, incluso los índices de Londres, París y Frankfurt han perdido más de un 1%. Sin embargo, la bolsa que más ha caído ha sido la italiana, que se ha dejado este lunes más de un 2,4%. Esto se debe a que la Comisión Europea ha reprendido al gobierno italiano por fijar un objetivo de déficit por encima del 2,4% para 2019. En España, los valores que más han caído han sido Crifols, con una pérdida del 4,2% y la han seguido Amadeus y Ciautomotiv. En cambio, las compañías que más han subido han sido Red Eléctrica, BBVA y Acciona. Por su parte, Telefónica y Santander también han aguantado el tipo este lunes después de que Bolsonaro haya ganado la primera vuelta de las elecciones de Brasil que se celebraron ayer domingo. Por último, cabe mencionar que Wall Street se tiñe rojo este lunes también. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.